Otra vez el escándalo entre Cupero y Nicole La rubia se tomó unas mini-vacaciones e hizo una escapada al norte junto a sus tres hijas. . Pero se habría olvidado de avisarle a su ex y padre de las niñas. Ahora, la expareja vuelve a estar en pie de guerra. . . Cuando parecía que las aguas comenzaban a calmarse entre Nicole Newman y Fabián Cupero, otra vez se desata el escándalo. . Según indicaron en Infama, el futbolista estaría furioso con su ex porque, según él, se llevó a sus tres hijas de viaje sin avisarle. . Nicole organizó una escapada por Salta con unas amigas y las tres nenas y como se trataba de un viaje dentro de la Argentina, no necesitaba autorización del papá. . . Así fue que habría resuelto viajar sin decirle nada. . 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 Por otro lado, hay sospechas de que Nicole se las llevó de viaje en esta fecha para que no estén presentes en el reestreno de Nuevamente Juntos. La revista, en la avenida Corrientes, obra en la que trabaja Mika Biciconte, y a la cual iban a asistir con su papá. La rubia se tomó unas mini-vacaciones e hizo una escapada al norte junto a sus tres hijas. Pero se habría olvidado de avisarle a su ex y padre de las niñas. Ahora, la expareja vuelve a estar en pie de guerra. ¿Cuál es el escándalo? Cuando parecía que las aguas comenzaban a calmarse entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, otra vez se desata el escándalo. ¿Cuál es el escándalo? Según indicaron en Infama, el futbolista estaría furioso con su ex porque, según él, se llevó a sus tres hijas de viaje sin avisarle. Nicole organizó una escapada por Salta con unas amigas y las tres nenas y como se trataba de un viaje dentro de la Argentina, no necesitaba autorización del papá. ¿Cuál es el escándalo? ¿Cuál es el escándalo? ¿Cuál es el escándalo? Así fue que habría resuelto viajar sin decirle nada. En su cuenta de Instagram, la modelo compartió algunas postales del recorrido, lo cual le permitió a Cubero enterarse de todo. ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? Según relataron en el Ciclo de América, la rubia las habría llevado sin autorización del padre, y esta no sería la primera vez que pasa algo similar. ¿Qué es el futuro? La revista, en la avenida Corrientes, obra en la que trabaja Mika Biciconte, y a la cual iban a asistir con su papá. ¡Gracias!